Las grandes reformas del gobierno de Petro se encuentran en una encrucijada y generando desgaste legislativo. Por Víctor Muñoz. Primero, reforma tributaria. Quedó mal hecha. La Corte le tumbó artículos y está ocasionando freno a la economía. Segundo, reforma a la salud. Un día en el Congreso por aberrantes errores y sin abar fiscal. Tercero, reforma pensional. La pasaron sin cumplir los debates de ley. Puede tumbarla la Corte Constitucional. Crea una carga impagable a futuras generaciones. Cuarto, reforma a la educación. PECODE le da la orden al gobierno de tumbarla. No les gustó que el trámite en el Congreso haya sido mejorada por consenso entre bancadas y gobierno. Quinto, reforma laboral. Va avanzando. Ya le quitaron el bloque de prebendas sindicales. Aún es susceptible de seguirla mejorando. Sexto, reforma agraria. Que fue bandera de campaña. Ni siquiera la han presentado. Séptimo, reforma al sector minero energético. Tampoco la han presentado. Malazde legislativo de estos dos años. Relación traumática al gobierno con el Congreso porque no se trabaja en la búsqueda de consenso, sino de imposición de Boer. no le dio al Ba 차 y